y es en el domo polideportivo de la zona 13 donde este martes en la noche iniciaron los juegos de las llaves semifinales en su fase de ida correspondientes al futsal mayor guatemalteco el deportivo dínamo enfrentó a las 19.30 horas al actual tetracampeón acuasistemas y ofrecieron un encuentro parejo en todas las líneas Melvin Hernández y José Catalán anotaron para dínamo mientras que Miguel Santizo, Gerson Mata y Edgar Santizo lo hicieron para acuasistemas que se llevó la victoria con resultado final de 3 goles a 2 a las 21 horas se enfrentaron farmacéuticos y glucosoral en un encuentro reñido donde Eric Nacevedo, Patrick Ruiz y Antonio García anotaron para glucosoral y para farmacéuticos lo hicieron Dean Guzmán, Sergio Canel, Erwin Coronado y Carlos Eduardo Estrada quien selló con su anotación el marcador y le otorgó la victoria a su equipo por 4 goles a 3 de esta manera concluyen los encuentros en la fase de ida correspondientes a las semifinales del futsal mayor nacional y el sábado 22 de septiembre se jugará la fase de vuelta glucosoral y farmacéuticos se enfrentarán a las 16 horas y acuasistemas se enfrentará a Deportivo Dínamo a las 18 horas ambos encuentros se realizarán en el domo de la zona 13 y al final de la jornada se conocerán a los dos equipos que disputarán la gran final de futsal mayor guatemalteco el próximo sábado 29 de septiembre para todo Deportes de Prensa Libre, Kenneth Cruz